No se puede vivir sin amor, no se debe existir sin ilusión Es difícil no querer a alguien, imposible no vivir por alguien El amor llena las vidas siempre, donde existe un vacío no hay amor El amor si es bueno no es egoísta Saber perdonar defectos a primera vista Con un cielo lleno de deseos apareciste Han pasado varios años y aún existes Me rellenas la vida con tu compañía Haces que mi agonía no sea agonía No se puede vivir sin amor, no se debe existir sin ilusión Es difícil no querer a alguien, imposible no vivir por alguien Vivir sin unos ojos que te miren, que encuentres calor en su mirada Que sus manos te levanten la alegría, que su cuerpo te produzca fantasías En un bolero confundirme contigo, bailando solos tu cuerpo y el mío Con un bolero y con un abrazo muy fuerte El amor llena las vidas siempre, donde existe un vacío no hay amor El amor si es bueno no es egoísta Saber perdonar defectos a primera vista No se puede vivir sin amor, no se debe existir sin ilusión Es difícil no querer a alguien, imposible no vivir por alguien No se puede vivir sin amor, no se debe existir